Gustavo Lajan es el jefe de diálisis del Hospital CEMIC, también es staff del Hospital CEMIC y me pidió, porque tiene un currículo muchísimo más grande, pero me pidió, y voy a ser honesta con él, me pidió que no lo presente más, ni es muy humilde, no quiere que diga más cosas, pero bueno, también por una parte es secretario de la AMBA, está en el Comité de Calcificaciones Vaculares. Bueno, doctor. Bueno, muchas gracias. Bueno, me da vergüenza después de Carlos dar una charla a mí, que puede ser excelente charla. Pero bueno, a mí me toca hablar de calcificaciones vasculares, voy a tratar de un poquito hablar de qué es la calcificación vascular, qué frecuencia tiene y qué es lo que le produce al paciente y cómo prevenirle y si hay hoy en día algún tratamiento. Cuando uno habla de algunos hechos relacionados a las calcificaciones vasculares, tiene que decir que, bueno, aparecen etapas tempranas en la enfermedad renal crónica, que es bastante frecuente, que las causas son múltiples. Si bien uno conoce que el metabolismo ocio mineral tiene que ver con la aparición de calcificaciones vasculares, hay otras causas también. Tiene una mori-mortalidad aumentada y que en el tratamiento está el tratamiento del metabolismo ocio mineral evitando un balance positivo en el calcio y en el fósforo. Y por último, que hoy en día hay algunos tratamientos que se están empezando a utilizar, se están probando en investigación preclínica, que yo se los voy a mostrar. Entonces, también como el doctor Castellaro, a mí me gusta hacer preguntas y una pregunta que uno se hace es ¿cuándo comienza a aumentar el riesgo caro-vascular en el paciente renal? Si uno ve este trabajo ya viejo, de la New England del año 2004, hay varios estudios que muestran lo mismo. Como tomaron casi un millón de personas afiliadas a una obra social en Estados Unidos. Y eso de los que vieron es que cuando el filtrado estaba por debajo de 60, fíjense, empezaba y empezaba a bajar el filtrado, a aumentar el número de muertes por cualquier causa, el número de hospitalizaciones y el número de episodios cardiovasculares. Entonces uno se pregunta ¿por qué? Bueno, uno sabe que los pacientes tienen factores de riesgo cardiovascular. Están los no modificables, como la edad, el sexo, la historia familiar, la historia de enfermedad renal crónica, la diabetes. Los factores modificables, que lo podemos tratar nosotros, los cardiólogos, como la hipertensión, la disipidemia, el tabaquismo. Pero a eso tenemos que agregar lo relacionado a la enfermedad renal crónica. Y ahí tenemos la anemia, el aumento del estereo oxidativo, la hiperbolemia, la desnutrición, la inflamación. Y yo agregaría a lo que tiene que ver con el metabolismo general, el fósforo, el calcio, la PTH y obviamente las calcificaciones masculinas. Todo esto en conjunto va a hacer que el paciente tenga mayor prevalencia o incidencia de hipertrofia ventricular izquierda, enfermedad macular periférica, infarto, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo esto va a aumentar la morbimortalidad. Bien, ya yendo directamente a lo que es la calcificación vascular, uno diría que en la definición es depósito de calcio en la íntima o en la capa media. Ahora vamos a ver la diferencia entre una y otra. Y que eso a la vez produce isquemia, embolia, falta de complacencia, rigidez vascular, etcétera. Tenemos dos tipos de calcificaciones. Tenemos calcificación de la íntima y calcificación de la media. Dentro de la media tenemos la arterial o la esglosis de Mockenberg. Y la arterial, que es la famosa calcifilaxis. Esos son los dos tipos de calcificación de la media. Digamos, el paciente con la enfermedad renal puede tener calcificación de la íntima y de la media en general. Pero la calcificación de la íntima representa un estudio avanzado de la arteriosclerosis, está asociado al desarrollo de placas, lesiones ocursivas y se observa en pacientes con factores de riesgo cardiovasculares. En cambio, la calcificación de la arterial de la media es un hallazgo común en diabéticos, enfermos renales crónicos, en sujetos dañosos y se asocia a tiempo en diálisis, a sobrecarga de fósforo, sobrecarga de calcio. Aquel paciente que antes, en una época, le damos 10 comprimidos de cargamento de calcio para bajar el fósforo, cosa que hoy en día ya no se hace. Y esto me aumenta la rigidez arterial, como explicó recién Carlos. ¿Cuáles son las consecuencias clínicas de la calcificación vascular? Bueno, va a depender si la calcificación es de la íntima o de la media. Fíjense que si es una calcificación de la media, voy a tener una gran rigidez arterial, una disminución de la complacencia. Eso va a producir un aumento de la teasa histórica, sobre todo a principios, que después va a bajar como monstruo Carlos. Hipertrofia ventricular izquierda. Y cuando la calcificación es de la íntima, voy a tener una reducción de la luz vascular. Eso me va a disminuir la perfusión periférica, cardíaca, y eso se va a asociar con isquemia cardíaca. Cuando uno busca las causas, la fisiopatología de las calcificaciones vasculares, va a encontrar un montón de cosas. La calcificación vascular está relacionada con la edad, con factores genéticos, con disminución de los inhibidores de la calcificación vascular, con aumento de los activadores de la calcificación vascular. Pero hay algo que tiene en común todo esto, y es anormalidades en la homeostasis del calcio y el fósforo. Y por supuesto un aumento también del calcio y el fósforo, producto fosfocálsico en este caso. Si uno ve, esto se ha hecho por estudios de reversión logística, cuáles son los factores predictores de las calcificaciones vasculares, no son lo mismo para la calcificación vascular íntima que de la media. Si ustedes ven acá, los factores predictores para la calcificación de la media, van a tener que la inflamación es un factor predictor, la diabetes es otro factor, la alteración del filtro aglomerular, y principalmente fíjense el balance positivo del calcio y la hiperfosfatenia. Por eso es muy importante que nosotros como médicos, como nefrologos, tenemos que apuntar siempre a este tratamiento, por lo menos lo que hoy tenemos para hacer. Y el fósforo, hablando de fósforo, uno sabe que el fósforo es bastante tóxico, en muchos lugares al fósforo lo llaman el killer, el asesino, porque se ha asociado a un montón de patologías. Se ha asociado a hiperparatiroidismo, se ha asociado a calcificaciones vasculares, aumento del FG23 y por ende hipertrofia ventricular izquierda, pero si uno tiene que asociar el fósforo con las calcificaciones vasculares, va a tener que, el fósforo tiene que ver con las partículas de fósforo y calcio que se unen en la célula vascular para producir la calcificación vascular, va a tener que ver con la ciencia de PTH, hiperparatiroidismo que también se asocia a calcificaciones vasculares, va a haber una disminución, asociada a una disminución de la fetuina A, que es un inhibidor potente de las calcificaciones vasculares. Por ende, el fósforo tiene mucho que ver con las calcificaciones vasculares y el tratamiento tiene que ser para bajar las calcificaciones vasculares. Como yo les dije al principio, siempre en la fisiopatología de la calcificación vascular están los inductores que disminuyen y hay un aumento de los activadores de la mineralización en la célula vascular. ¿Cuáles son estos? Bueno, los inductores de mineralización, como les dije, el fósforo, la carga de calcio, el ambiente urémico es muy importante a través de demostrar que tiene que ver eso en la fisiopatología de la calcificación, la inflamación, la diabetes, el aumento de la RAN2, del MP2, la fosfatasa alcalina, el LDL, la aldosterona y los antagonistas de la vitamina K como la warfarina. Estos son los activadores de la calcificación vascular. Pero por otro lado están los inhibidores. ¿Cuáles son estos? La matriz y la proteín, la efectuina A, el pirofosfato, la osteoproteginina, la vitamina K, etc. ¿Qué pasa habitualmente en los pacientes con uremia? Hay un desequilibrio entre activadores e inhibidores. Hay una prevalencia de los inductores y una disminución de los inhibidores de la calcificación vascular. Como ustedes saben, en el proceso de calcificación vascular va a haber una diferenciación de la célula A del músculo liso vascular que se va a transformar en osteoblasto. Por otro lado va a haber una pérdida de inhibidores de la calcificación vascular como la efectuina, los pirofosfatos, la proteína A, ¿sí? Y va a haber una formación de nidos de mineralización. Esos nidos de mineralización van a estar compuestos por básicamente hidroxiapatita, calcio y fósforo. Entonces básicamente la célula madre que produce el osteoblasto por un lado y produce la célula vascular por otro va a producir más osteoblastos en un medio urénico con enfermedad reacrónica, diabetes, etc. Va a haber una disminución de los inhibidores como la efectuina, etc. Y eso va a hacer que la célula, que es un osteoblasto, acumule calcio y fósforo y se calcifique. Acá tenemos por ejemplo la célula del endotelio que se transformó en un osteoblasto como en un medio elevado de fósforo y calcio el fósforo entra, se estimula, los factores que tienen que ver con la calcificación de este vaso bueno, carga de calcio, fósforo, matriz de vesículas, colágeno todo eso hace que mi vaso se calcifique. Por eso es que uno insiste con el fósforo y el calcio que tienen mucho que ver con la fisiopatología de la calcificación vascular. Ahora bien, ¿cómo hacemos el diagnóstico de calcificaciones vasculares? Bueno, en primer lugar uno sabe que a medida que la enfermedad renal crónica va avanzando el porcentaje de pacientes calificados es mucho mayor. Fíjense acá que en este trabajo pacientes normales con filtro hormonal normales solamente el 13% estaba calcificado pero fíjense cómo en pacientes con la enfermedad renal crónica ha estado 3-4, o sea el 40% tienen calcificaciones vasculares al inicio de diálisis el 57% y en los 3 años casi el 90% están calcificados. Si ustedes ven este trabajo también cómo a medida que el paciente empeora en términos de filtro hormonal el porcentaje de pacientes con calcificación de arterias coronarias medida por tomografía va aumentando. Fíjense acá que a casi un 40% de los pacientes en estadio 3-4 ya tienen las arterias coronarias calcificadas. Si uno ve la prevalencia de calcificación vascular en diálisis hay muchos trabajos que valoraron eso y siempre el número de calcificaciones está alrededor de entre 70% y 90% de calcificación vascular. Y obviamente todo esto se asocia a mayor mortalidad. Bueno, yendo básicamente a cómo hacemos el diagnóstico bueno, el mejor método de todos pero el más caro de todos es la tomografía exalcomputada. Imagínense si yo en un centro de diálisis le pido a todos los pacientes una tomografía exalcomputada para ver si está calcificado. A mí me mata, ¿no? El pa' mí me mata. Pero bueno, pero es el mejor método pero no se hace habitualmente. Uno puede hacer una tomografía simple sin contraste ya con eso es suficiente para ver calcificaciones uno puede hacer una angiotac con reconstrucción tridimensional que también los imaginólogos lo hacen yo lo digo porque mi señora es imaginóloga y ella me enseña esto y por último la electromintomography que es un método, es una tomografía que tiene un software especial que me permite hacer un score de calcio de calcificación vascular y eso me sirve mucho para ver cómo está el calcio en las coronarias. Lo cierto es que pedir una tomografía en un centro de diálisis a un paciente para ver calcificaciones es un poco caro no creo que es una buena idea pero eso sí nosotros estamos empezando a hacerla por ejemplo pacientes que se van a trasplantar ¿sí? Eso lo piden los cirujanos, ¿no? para ver las calcificaciones en definitiva sí, para ver calcificaciones para ver dónde en el momento de la cirugía del trasplante se hace la anastomosis arterial por eso hoy en día antes que el paciente vaya al quirófano se le hace una tomografía para ver en qué lugar yo le hago la anastomosis de la arteria renal del trasplante ¿métodos más baratos? Sí, la radiografía simple con esto nos permiten hacer por ejemplo cuando yo hago radiografía de manos y de pelvis puede hacer el famoso score de agregado si yo tengo una calcificación acá tengo otra acá, otra acá y otra acá son cuatro puntos si tengo los cuatro cuadrantes son cuatro puntos y si yo tengo calcificación en los ocho cuadrantes tengo ocho puntos si hoy en día sabemos que los pacientes con un score mayor a tres tienen mayor riesgo de mortalidad cardiovascular es más, hoy en día si no quieren gastar tanto en radiografía si tienen un método barato hoy en día alcanzaría solamente con la radiografía de manos si uno a un paciente le hace una radiografía de manos y si uno tiene un lugar un cuadrante con una calcificación eso ya se asocia a mayor mortalidad este es el famoso trabajo de Adrao que mostró que aquellos pacientes que tenían un score mayor a tres se morían mucho más que aquellos pacientes que tenían un score menor a tres esta es una manera de medir calcificación vascular después tenemos el score de caupila que seguramente lo habrán escuchado yo le hago una radiografía lateral de abdominal impervis para ver la aorta por delante de la columna lumbar trazo cuatro cuadrantes y en cada cuadrante me puede dar seis puntos de acuerdo a la calcificación de la pared anterior y la posterior o sea, si está uy, perdón si está toda la pared anterior calcificada por ejemplo acá y acá van a ser seis puntos y si está todo calcificado como hay pacientes que se ven que están todo calcificado eso van a tener 24 puntos y en el score de caupila mayor a seis ya me aumenta el riesgo de mortalidad ¿cómo hago yo para ver una calcificación de la íntima de la media? a veces no es tan fácil pero fíjense que cuando la media está calcificada la arteria se ve perfectamente como una cáscara de huevo en cambio cuando está la íntima calcificada se ve más punteado no se ve tan bien las paredes anteriores y posteriores de las arterias esto le quería contar que hay una aplicación en los teléfonos inteligentes que se llama BS Score que nos permite ver calcificaciones vaculares y hacer el score de adragado y caupila hoy en día si uno se mete en la app bueno de Apple o de Samsung etcétera uno se puede bajar esta aplicación y a mí me va a permitir por ejemplo marcar donde yo tengo calcificación vascular en mi paciente que yo le pedí una radiografía ¿sí? por este caso por ejemplo de pelvis o de manos yo con mi dedito voy y pongo bueno tiene una calcificación ahí ¿sí? entonces eso directamente el app lo que hace es sacarme el score de adragado y de caupila me parece que está bastante piola porque nos puede dar una idea de qué caupila tiene y qué adragado tiene ese paciente y a la hora de indicarle calcio como gelante o indicarle algún análogo de la vitamina D pensar bien qué le vamos a dar al paciente ¿no es cierto? fíjense acá acá el app me tira el resultado me dice bueno es un total de adragado 3 un total de adragado 3 total 6 uno escadera en otras manos total de caupila 5 bueno me da una idea de qué tipo de calcificación tiene el paciente cuando yo voy a dar charlas a muchos lugares mismo en Buenos Aires le pregunto a los centros y le digo bueno ¿ustedes le hacen radiografía a todos los pacientes? y la respuesta es no la verdad que casi nadie hace radiografía mismo nosotros una autocrítica nosotros que se me a veces nos le hacemos al 100% radiografía para ver el grado de calcificación vascular sería importante hacerlo porque eso me va a ayudar a la hora de definir qué tratamiento le voy a hacer es lo mismo darle calcitriol que es para el calcitor es lo mismo darle un quelante de calcio o un quelante sin calcio me parece que es muy importante que los pacientes tengan un score de calcificación vascular que es simple y barato yendo a lo que es calcificación en estadio 3 y 4 este es un trabajo que me encantó que fue un trabajo multicéntrico que se hizo en España digamos la gente bueno el autor se llama Goritz se publicó en el CGS en el año 2015 y tomaron 742 pacientes en estadios 3 a 5 pero sin diálisis ¿qué es lo que vieron ellos? bueno el score de la GAU el score de CAUPILA y vieron que el 79% de pacientes con estadio 3, 4 y 5 tenían un grado de calcificación vascular por supuesto que cuando ellos veían el ADRAGAU o el CAUPILA no el 80% tenía un ADRAGAU mayor de 30 o mayor de 3 perdón o mayor de 6 pero un buen porcentaje de esos pacientes tenían alta mortalidad un tema importante es que ellos vieron que si comparaban estadio 4 con 5 con 3 perdón estadio 3, 4 y 5 digamos el porcentaje de calcificación era muy similar salvo cuando se hacía el ADRAGAU de la mano cuando se hacía el ADRAGAU de la mano si era mayor de 1 ahí si ellos veían que el estadio 3 tenía menos el estadio 4 tenía un poquito más el estadio 5 tenía mucho más de ADRAGAU por eso yo les digo que hoy en día tienen la chance de hacer un ADRAGAU de mano es más que suficiente en este trabajo también vieron cuáles eran los factores predictores de mortalidad perdón los factores predictores de calcificación vascular y como todos saben son los mismos de siempre la edad la diabetes el fósforo la enfermedad vascular periférica esto dio para todos para ADRAGAU para CAOPILA para ADRAGAU de mano etcétera etcétera y fíjense cuando vieron mortalidad obviamente tener un mayor ADRAGAU mayor CAOPILA se asociaba a mayor mortalidad este es un estudio que hizo la Sociedad Argentina de Nefrología en el año 2003 fíjense que cuando se le midió a 443 pacientes en hemodiálisis no con enfermedad renal crónica donde participaron en 7 centros vieron que el 61% tenía calcificación vascular esto digamos va a favor de todo lo que les vengo mostrando desde hace rato cuando hicieron el CAOPILA fíjense que el 62% de los pacientes tenían calcificaciones vascular este es un estudio que se publicó hace poquitito en la revista Medicina lo lideró el doctor Guillermo Rosales del hospital italiano pero participaron 8 unidades de diálisis de Argentina acá en Córdoba también participaron se tomaron 443 pacientes con al menos 3 meses de diálisis o sea no eran pacientes que recién ingresaban sino que por lo menos tenían que tener 3 meses de diálisis se hizo score de caupila score de helado y fíjense que más o menos como los demás trabajos el 63% tenía algún grado de calcificación vascular si ustedes se fijan acá el 73% tenía un agregado mayor a 3 y el 60% tenía un caupila mayor a 4 cuando vieron los factores predisponentes para agregado o para caupila fueron bueno acá para agregado fue el sexo mayor de 55 años varones el tiempo en diálisis muy importante a mayor tiempo en diálisis mayor calcificación vascular y la diabetes ahora cuando se hizo el multivariado para ambos estudios por ejemplo en agregado solamente el varón el tiempo en diálisis y la diabetes fueron significativas acá por ejemplo el fósforo y el calcio no están en el análisis multivariado no sé si porque habrá sido capaz que faltaba más tiempo o faltaba una N mucho mayor pero lo cierto que en esto para estas dos variables el calcio y el fósforo no participó como predictor de calcificación vascular y como dijo Carlos la velocidad de pulso es otra manera de medir la rigidez vascular la velocidad de pulso es la velocidad con la que la onda de pulso central se desplaza a través de las arterias de gran calibre hay aparatos para hacerlo bueno Carlos lo está haciendo ahora en nuestro centro de diálisis nos permite valorar la rigidez de un segmento arterial que identifica la pérdida de elasticidad básicamente que Carlos me corrija uno evalúa la velocidad entre la arteria carótida y la femoral y lo que sabemos hoy en día que cuando mayor sea la rigidez arterial mayor es la velocidad de pulso y eso se asocia a mayor mortalidad esto es lo que mostró Carlos fíjense que la velocidad de pulso se asocia a mayor edad pero lo que no podemos demostrar es que se asocia a tiempo de diálisis o sea a mayor tiempo de diálisis no hubo un aumento de la velocidad de pulso eso por ahí después Carlos lo puede comentar lo que sí sabemos y está recontraespicto es que tener una velocidad de pulso mayor a 12 se asocia a una gran mortalidad es que tener una onda de pulso casi normal se asocia a menor mortalidad otra manera de medir calcificaciones es la calcificación de las válvulas ¿sí? bueno nosotros dentro de nuestro protocolo de ingreso a diálisis tenemos el ecocalibrama ¿para qué? para ver las válvulas cardíacas fíjense este trabajo que muestra que aquellos pacientes que están en diálisis tienen casi 50% de calcificación válvular a comparación de pacientes que no están en diálisis son normales muchísima calcificación vascular y el metabolismo ocio-mineral en este caso sí se asocia en general con calcificaciones coagulares ¿cuál es la mortalidad asociada a calcificaciones vasculares? bueno hay millones de trabajos yo les voy a mostrar dos o tres trabajos pero la verdad que todos los trabajos muestran que estar calcificado se asocia a mayor mortalidad este fue uno de los primeros trabajos que se publicó en el año 2001 se hizo un score de calcificación en base a ecografía biografía bueno aquellos que no están calcificados no se mueren aquellos que están recontra calcificados se recontra mueren o sea es decir a mayor calcificación mayor mortalidad uy no sé qué pasó acá bueno esto es un trabajo que lo interesante es que muestra que cuando la calcificación progresa los pacientes se mueren más es decir si yo tengo un paciente que tiene X calcificación y esa calcificación no se ha movido ese paciente le va mejor que aquel paciente que esa calcificación fue aumentando con el tiempo en diálisis y cuando se evaluó en este trabajo cuáles son los factores predictores de calcificación vascular bueno como la mayoría de la edad el calcio ciénico en este caso apareció y también apareció la PTH como factores predictores de calcificaciones vasculares un dato importante tener calcificaciones vasculares no es bueno porque se asocia a mortalidad en diálisis pero también lo que se ve es que la gente que se trasplanta con calcificaciones vasculares tienen un peor prognóstico después del trasplante renal o sea si yo no trasplanto con muchas calcificaciones vasculares el paciente es probable que le vaya peor los que hacen trasplantes solamente están pensando en los DCA los anticuerpos el rechazo moral pero la gran mayoría de los pacientes trasplantados se mueren de enfermedad cardiovascular no se mueren de rechazo moral se mueren de enfermedad cardiovascular diabetes post-transplante hipertensión enfermedad cardiovascular y fíjense acá como estos pacientes trasplantados que tienen calcificación vascular se mueren por cualquier causa y se mueren de causa cardiovascular y fíjense acá en el análisis multivariado como la calcificación vascular es un predictor independiente de muerte de cualquier causa o de muerte cardiovascular es por eso es muy importante que el paciente se trasplante rápidamente y no esté muy calcificado al momento de trasplantarse entonces la otra pregunta que uno se hace es que podemos hacer desde el punto de vista terapéutico hay tratamiento para calcificación muscular no hay tratamiento bueno yo voy a mostrar que es lo que se vino intentando hacer y que es lo que sirvió y no sirvió por ejemplo hace muchos años 2004 se empezó a usar los bifosfonatos para tratar las calcificaciones vasculares bueno eso la verdad que no fue muy efectivo la verdad que los trabajos se dejaron de hacer ¿por qué el bifosfonato? porque el bifosfonato está hecho a base de pirofosfato el pirofosfato es un inhibidor potente de las calcificaciones vasculares bueno se ha intentado probar con bifosfonato pero la verdad que los resultados no han sido buenos también se ha probado con otro inhibidor potente de las calcificaciones vasculares como la fetuina esto fue un trabajo en preclínico en ratas que ha mejorado algo la calcificación macular de las ratas pero después no se ha seguido investigando o sea no se han hecho productos para humanos con fetuina A la otra cosa que se ha probado y que se usa hoy en día para la calcifilaxis es el tiosulfato de sodio seguramente alguno de ustedes habrá usado para un paciente con calcifilaxis bueno se ha probado el tiosulfato de sodio pero en un trabajo por ejemplo hubo una alta tasa de efectos adversos por lo tanto se dejó utilizar y la verdad que hasta ahora el tiosulfato se sigue usando en calcifilaxis pero no se usa para otro tipo de calcificaciones vasculares la vitamina K también ustedes saben que tiene un efecto inhibidor de la calcificación vascular ¿qué pasa con la vitamina K? la vitamina K estimula la proteína GLA que está en el vaso ¿si? y es un inhibidor potente de la calcificación vascular ¿si? se están haciendo varios estudios ustedes saben que la vitamina K viene de la dieta para demostrar qué es lo que tiene vitamina K y hoy en día hay por lo menos tres trabajos randomizados prospectivos que están estudiando el efecto de la vitamina K en calcificación vascular este por ejemplo es uno que está ongoing pero todavía los resultados no están es probable que en un par de años ya tengamos resultados de esos dos tres trabajos que se están probando con vitamina K ahora por otro lado uno dice bueno ¿habría que darle warfarina al paciente en diálisis o al paciente con enfermedad gran clínica? bueno eso también está un poquito discutido algunos dicen que no hay que darle warfarina porque me baja la vitamina K otros dicen que se ha investigado la warfarina y la verdad que no hubo una asociación entre warfarina y calcificación vascular cuando uno ve la comida o la dieta que tiene vitamina K está la vitamina K1 y la vitamina K2 bueno ahora me imagino que después comeremos mucha vitamina K2 pero bueno esto es lo que tiene la vitamina K1 y la vitamina K2 las dos son efectivas para inhiber las calcificaciones vasculares el magnesio ¿si? hace no sé tres años cuatro años se empezó a hablar mucho del magnesio sobre todo en cardiología y después se empezó a hablar del magnesio y de nefrología en cardiología se empezó a ver que los pacientes que tenían hipercalcemia o hipocalcemia tenían mayor mortalidad cardiovascular y en cardiología se empezó a ver que el magnesio tiene un efecto inhibitorio de las calcificaciones vasculares en donde en varios lugares fíjense esta es la célula que se transforma en osteoblasto bueno el magnesio la verdad que actúa sobre la formación de calcio fósforo actúa sobre la formación de apatita bueno en todo este trayecto de formación o de transformación de la célula digamos vascular en célula osteoblástica el magnesio aparentemente digamos inhibe la formación de calcio hay un término que se está poniendo muy de moda que es el T50 no sé si alguno lo escuchó el T50 es de tiempo y 50% que es la propensión de sufrir calcificación vascular o calcificación sérica en realidad ¿de qué se trata esto? bueno uno agarra suero de un paciente lo supersatura con calcio y fósforo y mide la resistencia a la calcificación es decir el tiempo en el cual ese suero lleno de calcio y fósforo se sobresatura y forma las partículas de hidroxiapatita ¿si? y esto me está marcando la cantidad de efectuina A que yo tengo en el vaso ¿si? entonces hoy en día si ustedes van a un congreso van a escuchar el T50 T50 bueno hoy en día para probar si el paciente tiene mayor tendencia a calcificar o no se está usando el T50 y por ejemplo ya se ha hecho algún trabajo con este se publicó el año pasado con magnesio ¿si? para evaluar su efecto anticalcificante a un grupo le dieron placebo a un grupo le dieron 15 milimoles por día de magnesio y a otro grupo le dieron 30 milimoles por día de magnesio fíjense que ellos lo que hicieron fue medir el calcio intracelular tomaron células de la boca y vieron si el magnesio aumentaba dentro de la célula eso a las 8 semanas hubo un aumento que no fue significativo a nivel celular pero lo que sí vieron es que a la octava semana y también a la cuarta el T50 disminuía es decir el paciente se calcificaba más con esa supersaturación de calcio bueno esto seguirá estudiándose y veremos si el magnesio realmente es una buena un buen guión para disminuir las calcificaciones vasculares de hecho hoy en día están saliendo al mercado por lo menos acá en Argentina pero en Europa componentes que elante del fósforo a base de magnesio que tienen que ver un poquito con la capacidad de quelar y con el efecto del magnesio protector con respecto a las calcificaciones vasculares bueno otro compuesto nuevo que en algún momento que ya se está empezando a usar en humanos es el SNF 472 SNF no tiene nada que ver con Sanofi aclaro por la duda para que nadie piense que tiene que ver con Sanofi pero bueno el SNF 472 es un potente inhibidor de las calcificaciones vasculares realmente el SNF proviene de los fitatos los fitatos están en la dieta ¿en qué parte de la dieta? bueno están en el maíz en los porotos el arroz y los alimentos ricos en la fibra ¿qué se ha visto? que el SNF 472 se une a los cristales de hidroxiapatita y inhibe la calcificación vascular inhibiendo a la formación de esos cristales de hidroxiapatita hoy en día se están empezando a hacer estudios el laboratorio que lo hace está en España y yo creo que en breve van a empezar a hacer estudios en fase 3 para ver qué pasa con las calcificaciones ronculares fíjense acá este es un estudio que se hizo en ratas fíjense acá que esto es el calcio de la aorta y esto es calcio del corazón como esta es la rata con insuficiencia renal calcificada como el SNF baja el calcio el depósito de calcio tanto en la aorta como en el corazón pero lo que ellos vieron es que obviamente aumenta el calcio y el fósforo en suero ellos dicen que una de las hipótesis es que porque bueno al no digamos al no entrar el calcio y fósforo en esas partículas de hidroxiapatita el calcio y fósforo se libera entonces aumenta el suero esto está en estudio es nuevo vamos a ver qué pasa en un par de años y este es un resumen de los nuevos tratamientos que hay para calcificación vascular si pueden sacar este artículo es libre lo pueden buscar en internet de Seminars en Diálisis del 2018 que habla muy bien de todos los tratamientos que hay para calcificación vascular entonces hace un resumen de todo lo que se está probando hoy en día para calcificaciones vascular bueno en primer lugar como ya les dije el magnesio en segundo lugar la vitamina K los inhibidores de la cristalización como el CNF 472 hay drogas nuevas que se están probando en ratas que tienen que ver con la activina A y el BMP 7 que bueno es muy fino no vale la pena hablar y también la están probando la espironolactona porque se cree que como ya les dije la tosterona tiene que ver con los inductores de la calcificación vascular ya hay algunos trabajos que hablan que la espironolactona tiene un efecto anticalcificante en ratas por lo menos entonces ¿qué nos queda? no podemos hacer lo que yo les mostré hace rato porque está todo en estudio entonces ¿qué nos quedan los nefrólogos? bueno el tratamiento es la alteración del metodismo ocio-mineral ¿cuál es el objetivo? por un lado reducir las calcificaciones vasculares y por ende la moro-inmortalidad cuando uno habla del metodismo ocio-mineral hiperpara hiperfafatemia hipoparatirismo también porque no hipercalcemia hipovitaminosis D esto lo saqué del trabajo Cosmos que lo publicó el doctor Canata en el 2015 el estudio Cosmos tomó muchísimos centros de diálisis de Europa son como 5.000 6.000 pacientes ¿qué vieron ellos? que en términos de fósforo el fósforo por debajo de 3.6 y por arriba de 5.2 se asocia a mayor mortalidad el calcio por debajo de 7.9 por arriba de 9.5 mayor mortalidad y la PTH por debajo de 168 por arriba de 6.74 se asocia a mortalidad la verdad que el trabajo es muy bueno y bueno ellos dicen a diferencia de las Cadigo que estos son buenos valores para decir qué valor quiero yo para mi paciente cuando uno trata al paciente que tiene hiperpara tiene que tener cuidado cómo lo trata y cuáles son los efectos secundarios este trabajo lo muestra muy bien si yo trato las tres variables como el calcio el fósforo y la PTH voy a tener un riesgo relativo de uno o sea cero la mortalidad va a ser cero es decir si yo tengo calcio normal fósforo adecuado y PTH adecuada el riesgo relativo muerto va a ser cero ahora si yo controlo una sola variable si es decir controlo la PTH y el fósforo y el calcio me queda por arriba o controlo la PTH y el calcio y el fósforo me queda por arriba o muy por abajo o controlo el calcio y el fósforo y la PTH está en mil esos pacientes ya tienen un 20% de mayor mortalidad y si yo controlo una sola variable ya la mortalidad me aumenta un 40% y si yo no controlo ninguna de las variables es decir calcio y el fósforo y el fósforo ya la mortalidad me aumenta un 50% ¿cuál es la moraleja de esto? cuando yo tengo que tratar un paciente con hiperpara o con algún quelante siempre tener en cuenta que el APTH el calcio y el fósforo tiene que estar adecuado porque si no ese paciente va a hacer calcificaciones vasculares y por otro lado cuando yo tengo un paciente con hiperpara severo con altos recambios óseos sepan que el calcio y fósforo va a salir del hueso y va a ir a los tejidos pero también cuando yo tengo un bajo recambio óseos aquellos pacientes diabéticos ancianos o mismo aquel paciente que yo opero y le saco las paratinas me queda con 5 FTH ese paciente todo el calcio que yo creo esos 10 comprimidos de calcio que le doy no van a entrar el calcio al hueso porque tiene el APTH muy bajita y van a ir a depositarse a los tejidos y a los vasos entonces es preferible tener ni tanto bajo recambio óseos ni alto recambio óseos ahora bien cuando uno trata cuando uno digamos trata a un paciente con hiperpara por ejemplo si dice bueno le voy a dar vitamina D análogo a la vitamina D hoy en día algunos están demonizando a los análogos de la vitamina D porque dicen que producen calificaciones vasculares y yo les voy a decir que todo depende si el fósforo está bien el análogo a la vitamina D no es malo no produce calcificación vascular ahora si yo le doy análogo a la vitamina a un paciente que tiene 8 de fósforo seguramente sí estoy provocando calcificaciones vascular ahora la pregunta que uno hace es ¿son iguales todas las vitaminas D en términos de calcificaciones vascular no la respuesta es no hay un montón de trabajos que muestran que el palicarcitol por ejemplo comparado con el calcitriol básicamente que es lo que hay acá en la Argentina produce mucho menos calcificación que el calcitriol y si uno evalúa la expresión de RANS2 que tiene que ver con la calcificación vascular el palicarcitol casi está igual que el control es decir ¿son todas las vitaminas D iguales? no son todas las vitaminas D iguales ¿son iguales las vitaminas D que los calcidimétricos? tampoco son iguales bueno ¿cuáles son los problemas de los mecanismos por los cuales la vitamina adactiva inhibe la calcificación vascular? bueno uno de los conceptos es que aumenta el cloto ¿sí? el cloto produce una disminución del fósforo porque aumenta la fosfaturia pero por otro lado también la vitamina D aumenta la osteopontina que es un nivel de la calcificación vascular siempre y cuando el fósforo por eso les digo es muy importante que el fósforo esté adecuado entonces primero le bajo el fósforo con quelante el fósforo y después le doy la vitamina D o si el fósforo está bien le puedo dar vitamina D bueno los calcidimétricos también se han estudiado para evaluar calificaciones vasculares y hoy en día se usa mucho para hiperparatilismo secundario este es un trabajo que se publicó el año pasado con el E. de calcetide el E. de calcetide es un calcidimético que ya se va a probar en la Argentina en algún momento en Europa ya se está usando fíjense acá que en este caso se controlan ratas con insuficiencia renal con adenina que reciben E. de calcetide y paricalcitor obviamente acá el paricalcitor es el que produce calcificación renal obviamente digo porque siempre la bacteria que lo hace es el que tiene menos calcificaciones pero bueno quería mostrarles que el E. de calcetide en este caso se asocia a menos calcificaciones vaculares que el paricalcitor y bueno vamos a lo que elante del fósforo el C. de la Mer ustedes saben que es un que elante del fósforo sin calcio que básicamente baja el fósforo pero al bajar el fósforo me baja la PTH me baja el FGF23 y me aumenta el cloto y también tiene efectos pleiotrópicos como bajar el LDL el acidúrico etcétera etcétera y dentro de los efectos beneficiosos es disminución de la calcificación vascular ¿qué dicen las CADIGO nuevas del 2016? dicen que tratemos de usar tratamientos para bajar el fósforo pero no a base de calcio porque tenemos que evitar el balance positivo de calcio o sea por un lado tenemos que bajar el fósforo pero por otro lado tenemos que evitar el balance positivo de calcio y si yo le doy 8 cumplidos de calcio voy a hacer un balance positivo de calcio hoy en día lo que se está diciendo es que los pacientes no tienen que tener más de un gramo de calcio alimentar por día como máximo así son creo que dos comprimidos de carbonato de calcio no mucho más que eso antes eran cuatro y hoy en día se está bajando a dos comprimidos de carbonato de calcio o acetato de calcio bueno ustedes saben que el severamer ya está hace muchos años en el mercado este fue uno de los primeros trabajos del 2005 del doctor Bloch donde mostró que la calcificación de la arteria coronaria era mucho menor en los pacientes que recibían severamer comparado con aquellos pacientes que recibían carbonato de calcio después en el 2007 Bloch de nuevo publica el RIN Study donde vio que aquellos pacientes que recibían severamer se morían mucho menos que aquellos pacientes que recibían carbonato de calcio y después surgió un trabajo mucho más grande que es el DICOR Study que la verdad que no mostró cambios en la mortalidad lo que si se vio que los pacientes por arriba de 64 años si tenían un beneficio en la mortalidad que aquellos pacientes que recibían severamer yo les quería decir una cosa demostrar que algo baja la mortalidad en pacientes en diálisis es súper difícil porque uno puede bajar la PTH puede mejorar el calcio puede hacer lo que sea pero hay tantas cosas implicadas en la mortalidad del paciente en diálisis y que mejorar 3 me van a quedar afuera un montón de otras cosas como con TOCAL por ejemplo y este estudio es un metaanálisis uy perdón que también compara quelantes cálcicos versus no cálcicos y mostró que aquellos pacientes que tienen un quelante no cálcico tienen una reducción del 22% de la mortalidad y este es otro metaanálisis que compara severamer versus quelantes cálcicos donde muestra que hay una reducción del 46% de riesgo de mortalidad y el severamer se asoció con menor calcio célico y menor riesgo de hipercalceña obviamente porque no está hecho a base de calcio ¿qué dice la Sociedad Argentina de Nefrología? y ya voy terminando en términos de calcificaciones vasculares por un lado hacer evaluación anual de calcificaciones vasculares ¿cómo? de manera semi-cuantitativa con radiografía lo que yo le dije agrauca o pila o tomografía creo que es muy caro y el tratamiento va a depender un poquito de cómo esté la PTH si yo tengo un paciente con PTH baja y tiene calcificaciones vasculares bueno reducir los niveles de calcio de fósforo e indicar gelantes sin calcio algunos dicen usar por ejemplo menos calcio en el dializado en el líquido de diálisis ¿sí? que no sé si todo el mundo lo hace pero uno debería usar un líquido de diálisis con calcio bajo ahora si el paciente tiene una PTH alta con calcificaciones vasculares bueno de nuevo reducir los niveles de calcio de fósforo de PTH lo que yo les mostré las tres variables tienen que estar adecuadas usar gelantes sin calcio y evaluar el uso de paricalcitol o sin acalcitol y no usar calcitol porque el calcitol básicamente se asocia a calcificaciones vasculares entonces para concluir uno puede decir que la calcificación vascular en la enfermedad radiocrónica es más precoz y severa que en la población general los factores de riesgo cardiovasculares tradicionales influyen en la calcificación vascular sobre todo la ateromatosis en la enfermedad radiocrónica es más precoz y severa y favorece las calcificaciones vasculares el metodolismo en general tiene un papel central en la calcificación vascular y en amor de mortalidad por eso es importante evitar la sobrecarga de calcio y de fósforo y que hoy en día también hay nuevos factores emergentes relacionados con la calcificación vascular como son la inflamación el délci de cloto la activación del sistema renias que es el signo aldosterona y la detección precoz del daño vascular contribuye a la correcta estratificación del riesgo vascular es importante conocer la presencia de calcificaciones vasculares para implementar el tratamiento más adecuado tomografía biografía velocidad de pulso y también una cosa que yo no le dije es la presión de tobillo y brazo el score de tobillo y brazo también me sirve para ver si el paciente tiene mayor ejidez vascular o no eso también se puede hacer y eso es gratis no hay que pagar nada por eso y siempre tener en cuenta que hay que tener un tratamiento adecuado para el metabolismo en general yo tomo la lima para calcio fósforo y el déficit de vitamina de él y hoy en día el nuevo tratamiento del estudio que bueno yo creo que es un par de años de un resultado así que por último los invito al congreso de AMPA que es una corta que se organiza pero que va a ser ahora en septiembre del hotel hispanoamericano Manosea y así que están invitados y bueno si pueden ir va a estar bueno porque hay muchos invitados extranjeros bueno muchas gracias aplausos 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 un saludo un saludo un saludo